Vamos a ver las calificaciones del jurado. Señor Sepi Boy. Mira, la voy a partir su madre, güey. Ay, no, tranquilo, tranquilo, perro, perro. ¿Por qué? ¿Por qué me pones esa calificación, baboso? ¿Por qué me pones esa? Espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo, guarumo, tranquilo. ¿Qué quieres, perro mugroso? ¿Por qué? Fíjate, permíteme, y fue demasiado, fue demasiado porque te iba a poner un 1 mugroso. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no me divierte a mí esa? Ese 1 mete de lo por atrás. No me divierte, hombre, ¿qué? Órale, ponle, ponle, ¿qué? Ponle. Ok, ¿sabes qué, guarumo? De gato a gato, órale, de gato a gato, échatelo. Órale, órale, gato, ponle, gato, ponle. Vente, vente, permíteme, este es gato fino, hombre, por favor. Eh, también este es gato fino. Eh, sin violencia. Avéntame a una hermana, mugroso. Sin violencia. ¿Por qué ese 5? Tranquilos, tranquilos para poder escuchar. Le pongo ese... Silencio para poder escuchar. Le pongo ese 5 porque ahorita tuvimos un altercado atrás, el señor me agredió. ¿Y sabe por qué le pongo ese? El altercado que tuviste atrás no fue conmigo, güey. Si fue desde que estabas niño, te atoraron. Por eso estabas así, amargado, güey. No me pegues, güey. Ya, tranquilo, tranquilo. Ahora tú allá, ataca. Tranquilo. Tranquilo. Déjalo. Déjalo. Tienes el cariño del público, que es lo más importante. Mira. Tienes el cariño del público y de mí tienes esto. Y el mismo público, ¿qué le puede decir al Cepi Boy? ¡Cepi, la porra te saluda! Yo no ocupo de gente, ni ocupo de porra. Yo solo te digo a ti que es varios chichín. Yo solo, compadre. Yo solo te digo a ti. Tú quítate. Bañate, mugroso. Tú quítate, mugroso. No digas esas cosas. Tú quítate, hombre. No digas esas cosas. Perro, hijo de tu perra, madre. Ya, güey. Hasta para acá no te vaya a descalabrar de un botonazo, güey. Calificación del monjetón, voto secreto. Doña Tere. La oponente. Gracias, señora. Amable. Yo sí le pongo. Gracias. ¿Qué le pareció el perro? Muy bien, hijo. Gracias, linda señora. Felicidades, manito chulo. Me gustan mucho tus chonguitos. Gracias, señora. Venga, doña Tere, tantito. Venga, por favor. Lo mismo es planchar que desarrugar, señora. Doña Tere. Doña Tere siempre trae su chal y demás porque tiene frío. ¿Qué le puedes decir de esto? Y traigo el papel para los que se... Con los puntos malos. ¿Sabe qué, señora? Que a Monterrey no tenga frío. No, perro. Es tranquilo. Eh, pero no se quita. Tranquilo, doña Tere. Es una señora respetable. Acaba de cumplir años. ¿Cuántos años tiene? 79. Gracias a mi padre santo. Y pues, mijo. Dele este del cepi. ¿Para qué? Pues, para que se limpie. A ver cómo está. Está enojado. Entre la bronca con Guarumo. Y que ustedes le ganan de rating. ¿Te ha enojado? Pues, mejor se lo paso a la guicha. ¿Por qué? Pues, para que se limpie otra cosa. Muy bien. Vámonos ahora con la calificación del Pato Zambrano. Yo sí le pongo casa, patrón. Gracias, patito. No seas barbero, hombre. No seas barbero, perro mugroso, hombre. ¿Por qué esa calificación, pato? Pato. Porque me hace reír harto, 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 harto. La verdad es que está buenísimo el show del Guarumo. O sea que aquí, la manzana de la discordia, el prietito en el arroz, fue el cepi boy. Es la sandía de la discordia. Lo que pasa es que el señor sabe por qué le traigo. O sea, él fue el primero que atacó. O sea, tú atacaste, ahora te aguantas, mugroso, ¿ok? Dime, dime ya la neta, aquí, de amigos. ¿Qué pasó ahí atrás? Lo que pasa es que el señor me quería bajar la bragueta. Le dije, tranquilo, compadre. No, no, mira. Ahora perro joto. Yo iba pasando por la escalera y el señor, aquí yo tengo educación, él no. Me empuja y yo perdí el equilibrio. Dime la neta, o sea, vamos a hablar de perro a perro. De perro a perro. No, sí le quise partir su madre, la verdad. Bueno, ahí está. ¿Sabes qué, Guarumo? ¿Quieres mandar un saludo además de los Reyes Vallenatos? Además de los Reyes Vallenatos, le quiero mandar un saludo a la eternidad que les dio el favor de prestarnos al grupo. Y como te digo, a la sombra y a mi amigo, Martín Garza, del de Voces y Rubos. Ahí está. Voces, espacio, Guarumo. Al 87087. ¡Vamos insufribles! El aplauso para Guarumo y para la gata. ¡Vámonos al bestech! 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 Gracias.